Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Gracias amigos, inauguramos la temporada del Teatrillo Grupo Cero con el cumpleaños de Norma Menaza ¡A ver, empezamos! ¡A ver, qué novio, qué novio! ¡Elena! ¡Muy bien! Un cumpleaños Norma, que sigas conjugando las partituras que hacen a la música de los años futuros ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué flores son? ¡Muéstralo al público! ¿Qué flores son? ¿Hay una rosa margarita? No ¿Violetas? Menta y canela se llama, las florerías ¿Y qué flores son? Son flores del canto Se llama una explosión de la primavera argentina en Madrid ¡Sí! ¡Muere! ¡Bravo! ¡Ese aplauso! ¡Bravo! ¡Qué feliz! ¡Muy bien! 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 La vida ha de venir, si ha de venir, si ha de venir, que acontezca sublime, fuera de todo registro. Si ha de venir, si ha de venir, si ha de venir, que acontezca sublime, fuera de todo registro. Vivir, aunque nuestro destino tenga la crueldad de las repeticiones, vivir, vivir, porque vivir, vivir será algo diferente. ¡Bravo! Gracias. Vemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Papá 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 Me equivoqué de carpeta Esquiro la azul Gracias Vamos a ver ¡Bravo! ¿Quién me crucería sus piernas frente a mí Para mirarme, sentirse mía Cansarse en mi cansanción? ¿Quién concluiría su gesto Para amarme en ese pedacito que soy De ser y de nostalgia? Porque todos nos encontramos algún día Y nos miramos en la muchacha quieta En los caminos cortos Pero luego es tan difícil Dormirse Sin el humo del cigarrillo, amigo Arriéndonos los ojos ¿Quién podría amarme en ese pedacito que soy? Que ya se han ido todo Si la apretara en dejaré mi alma Cada vez más pequeña Cada vez más cerrada ¿Quién Que ya se han ido todo ¡Bravo! 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 Happy Como cuando en invierno La celada razones del odio en tu cuerpo SECRETAIDOr hacen fracasar, todo temblor, todo sueño Lnekri ésmaq es la soledad más que silencio Como cuando las piedras se refienden de las piedras Como cuando la noche estalla de oscuridad y sombra Reina la noche y ella todavía es poesía Animal de luz, bestiada el tiempo Baila para mi última danza Se contornea y salta entre la muerte y la locura Sin brusquedad, como danzando entre corales Como danzando entre nubes ardientes de plenitud Su cuerpo es el amor Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte Amor no sabe nada de la vida Es una carne abierta a las palabras más pequeña Amor no reina sobre nada Danza sin esperar respuesta Como si la vida fuera su compás Por ti va entre la espesa niebla Donde se pudre el tiempo envuelta en mis palabras Crucificada por el amor sonríe abierta Como nube partida por el sol Soy el infierno Soy el infable hombre de las cavernas Buitre feroz sin patria Sin patria caída con toda mi destreza Sobre tu pequeño tiempo muerto Entré la niebla Y me lo comía Somos el fruto marido de una estación Gracias Aplausos 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 Los indios Esta vez soy el indio que no hará la guerra Esta vez soy el indio que nos someterá Esta vez soy el indio que habla la palabra Esta vez soy el indio que se libera en verso ¿No veis que ya no quedan puriares en mis ojos? Ni lanzarse al caballo corriendo hacia la muerte ¿No veis que Cristo ha caído de los hombres? ¿No veis que Cristo ha caído de los hombres? No quiero ni el amor ni escaparé cobarde No vengo de sumergir a las plantillas del verbo Soy el indio poeta de esa civilización imposible Soy el indio poeta de esa civilización imposible ¿No veis que ya no quedan puriares en mis ojos? Ni lanzarse al caballo corriendo hacia la muerte ¿No veis que Cristo ha caído de los hombres? ¿No veis que ya no quedan puriares en mis ojos? ¿No veis que los hombres seМktionen puriares en mis ojos? ¿No veis que ese hombre...? ¡Gracias por ver el video! Soy el indio poeta, esa civilización es posible. ¡Gracias! 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 De la política sombría! ¡Gracias! Las palabras se unían unas a otras como pesadas redes y en esa soledad fue necesario amar, conocer el amor, amar el amor, ser para el amor como si el amor fuera uno mismo matarse por amor, envolverse en la tristeza de un crimen por amor soñar, ser soñado siempre por la misma persona y tener la valentía por amor de despeñarse por el desfiladero de las sombras cada vez que lo amado dejaba de soñar y el amor con tanta locura trae el movimiento de los astros soles quietos, enamorados de bailarinas lunas, lunas ciegas bailando por la obligación del amor después aún entregando otras horas de mi vida ingresé en el cosmos los soles quietos giraban a su vez alrededor de otras cadenas la luz queda solo el reflejo de su cúsqueda ¡Muy bien! es que aquí los compañeros me han invitado y hay que arreglarse para acompañarlos a la altura un vasito tú lo que necesitas es un champán una sidra no te viene mejor estoy enamorado de mí mismo estoy enamorado de la flor en menor grado ya que la verdad nos dice que el mundo viene coqueando estoy enamorado de mí mismo estoy enamorado de la flor en menor grado y aquí aunque bella y distinta marchita estoy enamorado de mi mismo y del precio en menor grado yo que políticamente ameado fue el tarro estoy enamorado de la flor en menor grado estoy enamorado de mí mismo y de mi amada en menor grado estoy enamorado de la flor en menor grado ya que aunque bella y distinta marchita amor en mis manos estoy enamorado de mi mismo y de la flor en menor grado y del precio en menor grado ya que políticamente ameado fuera del tarro ameado fuera del tarro ameado fuera del tarro ¡Bravo! 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 Una canción de Miguel Óscar Menaza por Mar. Miguel Óscar Menaza Y a ver, vamos a ver esta que me han hecho la música a ver si me la se canta chica La casa tenía una reja Pintada de quejas y cantos de amor La noche llenada de ojeras La cabeza, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te traía mi verso mejor Y ahora, capucho del tiempo Leyendo estos versos, lloramos los dos Los años de mi infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles malvados Pegando esa esperanza que no ha de llegar Recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso me abrazar Tal vez se enfrió con la brisa Tu calida risa, tu limpia amor Tu mujer te escapó a las ojeras La reja la niegra y el viejo balcón Tus ojos un día azúcar quemadas Tenían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces La reja de bronce temblando de amor Los años de mi infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Recuerdo tu gesto travieso Desclaro de aquel beso y tu abrazar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso y tu abrazar ¡Bravo! ¡Bravo! La música que yo te la había Bueno, esta es una nueva música que me han preparado Y yo creo que esta es la que más le va a gustar A todos ustedes A ver, a ver A ver, cuál A ver Claro, estamos inaugurando temporada Celebrando la primavera en Madrid de Buenos Aires Cumpleaños de enorme amenaza Así que, pues hay que cantar Una canción alegre que todos ya nos conocemos Y que Virginia canta y baila y de todo Azúcar, pimienta y sal La quiero porque ella es así Y con su corazón de grillo Le gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse a la mesa en un paro Sin plata a caminar Así como es Grande, verde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño Con su sueño de papel Y aunque siempre está la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así Como es Como es La quiero difícil como es Con su mundo diferente Que importa su mundo al revés Sin que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí Porque yo la quiero así Así como es Rebelde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es Así como es Red verde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Yo sé que les ha gustado esta receta Yo sé que les gusta Gracias ¿A quién no? Bueno, algún diabético ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Estevia Estevia ¿No lees un poema así? ¿Qué ponemos? Ah, para cantar Sí Alejo de mí Alejo de mí mis propias esperanzas Para alojarme de crecente cuerpo en tu mirada Dejo de progresar Me ato a tu piel como raíces a la tierra Bebo jugos y del sol todos los aromas Tu sexo se cayó Tu sexo se cayó ¿Cómo sabía dónde iba la González? Esa claridad Recuerdo la última vez Las caderas estallaban unas contra otras Y al final fue el silencio Después Vinieron las rampantes acacias de la noche A dibujar los sueños Fiebres Besos haciendo llamas Y el impenetrable murmullo del silencio Terquedades efímeras Caprichos pasajeros Vergüenzas del soñar Y comenzamos a vivir Vuelvo para decirte Vuelvo para decirte que la vida Fue esa dureza entre nosotros Verdad hiriente La verdad de unos labios enamorados Allí donde la noche desaniman los pequeños Pobres tasifundos En una voz extrema Ahí nace el amor Discreta alegría de saberme vivo Hoy amo la vida en general Y los pequeños pastos verdes En el sosigo de la tarde Y vivir enarbolando Mi propia piel como bandera ¡Gracias! 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 Estoy aquí parado En el centro de la tierra Apagados de la tierra Cuando todos los arrebatos Parado como una flor Parado como una flor Una estupción perfecta Cantó y gritó ese día Y hasta la voz entre las voces Llegué hasta aquí dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarnos Fui la sangrante pampa desolada Atrás de paradiso de las contradicciones Absurda, paradoja, la del hombre Abro mi corazón y mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre y un poco de luz Porque vi morir mucha gente Vi morir personas de todos los colores Brancos y negros Por los mismos motivos Y por motivos diferentes Vi morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también Vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre excesivo Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza Metida en plena mierda Vi morir Mis propias ideas Mis propios deseos Son los deseos Son los deseos Amores Estos fin Y morirán los Y en mi regazo también a punto de morir, la poesía, inutilizada por la moda, mal vestida para que su sed sea la fresca de la nubla. Llena de flores y de muertos, pequeños llantos más que gritos, pequeñas vueltas de la vida, más que grandes viajes. Mi canto y mi poesía es una voz entre las voces, llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía. No sabía, no sabía, eran tan abruptos que hasta mi ser me empezó y tuve que dejarlo. ¡Bravo! 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 Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, a veces no se puede vivir. ¡Volte a costumir! ¡Volte a costumbrado, a la carroña, vuelo sin olfado, perdiendo el hongo! Lo único bien de jugo, jugos, jugos como de diferentes ya arrebató... Contra los ojos mal heridos, contra los ojos desfallados, la soledad me tiende, sus redes de brocato, me reticó. Un hombre solo no es un hombre, un hombre solo no es un hombre, me abro la boca hambriento, sin saber por qué, me toca este camino, sin saber por qué, me toca este camino. Soñador y acostumbrado a vivir, empecenadamente la poesía. Amor general, los silencios, las brusquedades, los silencios, entendido en catástrofes, nació entre lo que se desmorona. Piedras, antílopes caídos, tibres como llamas de seda, llamas, piedras. Y entre los desperdicios siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma. Volando entre galaxias, de nuevos pensamientos, mi vida se llenó de malos pasos. Normal, 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 no pude nunca, normal, 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 no pude nunca. Soy una promesa y el diente posterior de la nada, la poderosa serpiente que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares y olores, y azúcares quemados, y corales y mezcluras, y tiempos de paz. Los hombres van y vienen, recuerdan y olvidan. Panes y recuerdos, me repito a cada instante, panes y recuerdos, tuvimos todos. Cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y olvidé, lo sabía todo y olvidé. Viajo sin rumbo, fue horrible, el destino del hombre, tanta muerte y tanta locura, tanta soledad. Mejor viajar, mejor viajar, mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, donde nadie se detiene. Cielo hay, en todas direcciones. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne y, sin embargo, extranjero y feliz. Cielo, para mí, lo que me corresponda, orgulloso de mis defectos, soy un pavo real sorprendido por sus colores. Hasta aquí, amante de las virtudes de nosotros, quedé sensible al asco. Cielo, picoteo todo, picoteo todo buscando el sabor deseado, y el sabor deseado está en mí. Normal, normal, eso no pude nunca. Arranco las primeras arenas a fuerza de coraje. No huyo del mar, lo abandono, incendio el mar, abro caminos en los pantalos. Busco entre las fieras un destino, mejor no tan errada, mejor andar por la vida, como si al mundo nos perteneciese. Estar aquí y allá, quedarse siempre en el mismo sitio, y volar, y volar, y volar, y volar. ¡Muy bien! Gracias amigos, seguimos el próximo sábado, aquí en Poesía y Flamenco. A continuación, la televisión Grupo Cero sigue la fiesta con el concierto de Elena Trujillo, la marquesa del tango, el tango argentino desde Andalucía. Y después, el concierto de la maravillosa voz de Clemence Lonis, cantando poemas de Miguel Oscar Menasa. Así que, no se lo pierdan, que seguimos en la televisión Grupo Cero. ¡Hasta ahora! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!